Un aguacero tupido, con fuerza que no rebaja Golpe al techo de paja, con su monótono ruido Yo en la cocina metido, mi reflexión es barajo Sentado en un banco bajo, mateando junto al fogón Mientras un recuerdo tristón, me viene a pegar un tajo Calienta el mate mis manos, mientras cada trago lerdo Mientras cada trago lerdo, me van trayendo recuerdos De cosas y de paisanos, de aquellos tiempos lejanos Que no han de volver jamás Porque al marchar al compás, sin detenerse un instante Al ir el tiempo adelante, yo me voy quedando atrás Yo pienso que cualquier día, tendré otra vez lo que tuve Tendré otra vez lo que tuve Y andaré por donde anduve Como un gaucho de valía Pero en la dura porfía Viene a terciar la razón Y un humito del fogón Se eleva al techo y se pierde Pa' que compruebe y recuerde Que es un humo la ilusión Bravo, pibe Otra, otra Una más Y no jodemos Otra Una más Y no jodemos más Titans S embryos Y no jodemos Fou